cacería de maxbox en menos de un minuto amigos y esto fue el surtido que encontré en julio cepeda gonzalitos hay para que se den su vuelta y esto es lo que me voy a llevar amigos poquito pero bonito vean ese corvette ese color azul está muy bueno nos vamos a llevar esta jeep gladiador también se me hizo interesante el casting un porsche bonita y elegancia en su combinación de colores para llevar esta dodge 4x4 este mercedes benz que ese color azul está muy bueno el color azul mate el carro de la primera mujer en ganar un gran trix y este power sport nos vemos en la siguiente siguiente